Hablando del refuerzo alimentario, ya se dio a conocer ayer el cronograma de pago. Ya estaba establecido, ya era oficial que el lunes 14 de noviembre, es decir, el próximo lunes, comenzaba el calendario de pago con los documentos terminados en cero. Y así, durante los días hábiles, hasta llegar al documento número 9, tenemos el lunes cero, el día martes 15 en 1, el 16 en 2, y así hasta llegar al 9, que es el 28 de noviembre, el último día. Recordemos que hay un feriado, que es el del 21, el lunes 21, ese día, no solo el refuerzo alimentario, sino ninguna prestación de ANSES va a tener calendario de pago ese día, si continúa al día siguiente. Entre el EU, el número estimado ya es superior al de 750, insisto que superó todas las expectativas, bueno, un poco lo que es la realidad de la ciudad. En el mes de diciembre eran los nuevos aumentos, fueron anunciados ayer, en el marco del anuncio de la directora ejecutiva de nuestro organismo, Fernanda Raberta, con el ministro de Economía, Sergio Massa, el aumento para todas las prestaciones es del 15.62%, más el refuerzo para jubilaciones y pensiones, aquellos que cobran los haberes mínimos, van a tener un incremento a través de un refuerzo de un bono, para los meses de diciembre, enero y febrero, de 10.000 pesos. Ningún chubutense va a quedar por debajo de una jubilación mínima de 80.000 pesos. Hay que tener en cuenta, hay que sumarle que en el mensual de diciembre, es decir, la próxima jubilación ya del mes que viene, viene con el aguinaldo. Ya es todo de manera automática, tanto el hecho de percibir este refuerzo, este bono es automático, ningún jubilado, ninguna jubilada, ninguna pensionada y ningún pensionado tiene que venir a la ANSES a realizar ningún trámite.